1, 2, 3 y... Secretario, prepare papel y lápiz, que voy a disfrutar de ti, pues, que venga a sentenciar. Tú a ver quién se verá, cuá cara con cuá cara. Oiga, ¿cómo te atreves a decirme eso a mí? Sí, ¿cómo que es el amor de tu vida? Mira, primero muerto que es prestigiado. Espérame afuera, verás lo que te va a pasar a ti. No me molestes más, por favor. Secretario, secretario. ¿Qué pasa? Esa para allá. ¿Cómo que es? Ya para allá que estoy hablando. ¿Qué tenemos que empezar? Dale para allá que estoy hablando. Sí, sí, si eres hombre, espérame ahí. Este va a saber quién soy yo. ¡Yunia es mía! ¿Qué le pasa? Abre, herida. Oiga, secretario, secretario, venga acá. Pero se va. No, 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 policía, policía, a ver, por favor. Siga al secretario, y persuadalo de sus equívocas instinciones, y regréselo a su quehacer laboral. Rápido. ¿Eh? Que traiga el secretario, carajo. Oiga, cap, 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 cap. ¿Qué es? Que el secretario comete una locura, no puede ser. Y bueno, y ahora... ¿Qué? ¿Qué oí o qué? ¿Y ahora qué hago? Bueno, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Hay que seguir porque ya estamos en hora. Entonces, hágase la idea que yo soy el secretario, y todo es para que ponga mi musiquita de entrada. Para todos los asistentes de esta sala, entrará en la sala el señor juez. ¡Apente, de pie! Buenas noches, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Como ustedes ven, el secretario parece que tuvo un problema. Y según yo oí, no sé, como dicen, échapa acá. Yo creo que le quieren tumbar a la novia, a Juni. Oiga, estamos allá. Pues espera a las cuatro y media, para que sepas que tú no me conoces. ¿A dónde tú vas? Espérate. ¡Espérate! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Por favor. Ahí viene. Bien, secretario. Bien. ¿Qué le pasa? Señalía, aquí tenía que buscar. No la encontré. Mire, ya no hace falta. Vaya para su lugar, carapá. Se me quiere quitar a Juni. Y a mí, nada más me separa Juni. ¿La muerte o un viaje a Vaya Onda? Secretario, por favor, no hay que tomar las cosas así tan a la tremenda. Tiene que calmarse. Lo mejor es conversar, conversar. Y dígame una cosa, ¿quién es su competencia? ¿Competencia? Ni me recuerde ese nombre. Ni me recuerde ese nombre que vaya, lo quiero matar. Está bien, está bien, está bien. Pero tranquilícese, no se ponga tan rudo. ¿Le di miedo? Bueno, un poquito, sí. Pero creo que estoy practicando. Estoy practicando para un duelo. ¿Sabes qué pasa? Un duelo porque... Y practicando el mal carácter. Con el que me voy a fajar, tiene un mal carácter. ¿Y qué, pa' qué? Así que el duelo se tiene que hacerse. No, señor. ¿Cómo un duelo? ¿Cómo un duelo, secretario? Si los duelos no se usan, eso está prohibido por la Constitución. Sí, pero no puede negar que es muy pintoresco y novelesco. Un duelo que se parece. Pero un momento, un momento. ¿De verdad usted va a concertar un duelo? ¿Y con qué tipo de arma? ¿Cómo con qué arma? Por favor, ¿de qué está hablando? Hablando usted, ¿qué arma está hablando? Sí, señor. Sí, señor. Oye, mire, un duelo. Un duelo es un duelo... Primero, hay que ver si es con sable, espada o con pistola. Tiene que ver a qué distancia, si es a muerte, si es herida a sedar. Tienen que estar los padrilos, que son los que van a asegurar el duelo y ver lo que va a suceder. Oígame, un duelo no es nada fácil. Oiga, ¿te imaginas? Para fajarse hay que armar tanto lío. Por favor, ¿no? Bueno, sí, es un duelo, sí. Para hacer un duelo es peor que hacer trámites para la vivienda. O para la oficoda. ¿Qué va? Ahora es mejor. Ahora duelo más rápido. Uno pasa por el lado, te pisa o empuja un pan o un bofetón. ¡Ya! ¡Bofetón y para el piso! Como Pablito. ¡Tarrú! ¡Tu mujer es mía! ¿Qué es eso? Un momentico, secretario. Vamos a dejar su problema, vamos a dejar eso, arreglarlo y vamos para el caso de hoy. Bien, ya veremos si se arregla después el problemita suyo. Pues mi problemita no tiene arreglo. Sí, yo lo sé, pero... Pero bueno, bueno, caramba. Le digo, el problema ese que usted tiene, usted va a ver que se arregla. Dígame el caso que tenemos para hoy. Bueno, aquí dice que se acusa a un ciudadano de estafar en la realización de un duelo. Vaya, yo no soy el único. Ah, qué casualidad, ¿no? Pues haga usted pasar al acusado en este duelicidio. ¡Juan Machante! ¡Juan Machante! ¡Juan Machante! ¡Juan Machante! Un hombre que usted verá... Dura decir la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Un hombre que tiene la honra por condición. Un hombre que prese su condición de hombre. Dice la verdad y la tiene por divisa y por moneda nacional. ¡Juro! Oye, está un poquito raro él. Eh, 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 mirá quién es. ¿A ti qué te importa tú? Tú vienes raro todos los días y yo no te digo nada. No, por favor, usted no debería hablarme a mí así. A mí mucha gente me ven raro, pero para mí usted no está raro. Y tiene muchas papeletas para hacerlo. Está bien, está bien, está bien. Venga, venga, venga para su lugar ya. Venga para acá ya. Ya, está bien, está bien. Está bien, está bien. Y tranquilo los dos. Tranquilo los dos, eh. Porque los multo, caramba. Bien, si ya tenemos aquí al acusado secretario, haga usted pasar a los demandantes. Que pase, oiga, hay extranjeros hoy. ¿Ah, sí? Que pase, Víctor Pistolovic. Trouski, Azka-Rouska. Mambrosa, toda Tandila de la Dove. ¿Usted es ruso? Da, del Bova. ¿Usted es ruso? ¿Usted es ruso? ¡Vamos, vamos! ¡Ruso! Venga, ruso! ¿Dónde usted va? ¿Dónde usted va? Hey, hey. Hey, ajá, así, de ruso, ¿no? Ruso, da, de Volga. Ah, el río Volga. Oh, el río Volga, lindo río, sí, sí. No, 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 no. Yo soy del lado del Volga. Del carro Volga. Es muy casi en cielo. Mambrosa, embarazada. Buscamos al hospital, la vagina semi-nova. Cuando iba llegando a la calle, estaba toda añada, toda añada, adoquinada. Mucha vibración en el paraíos. Yo estaba dentro, barriga mamá. Cuando sentí vibración, yo salí rápido. Cabezota haría rápida. Más asustada. Cabezota mía, contra carro. Es con una calcomanía. ¡Pum! Esparados. Así es. Marca calcomanía, marca de ambulancia. Ah. Volga. Ah. ¿Entendés? Ah. Da. Ven acá, ¿y se salvaron? Pero, secretario, secretario, ¿usted no lo está viendo ahí, señor? Bien, 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 bien. Yo hoy me salvé. Ah. Pero, mamushka, quedó locos calla. Ah, loca, claro. Conté ese atropelaje, entró el carro. No. No. Cuando llegamos al hospital, este opa, el CVP, no dejó entrar al sofer porque no tenía chancletas. Ah. Tener chancletas, no podía entrar al hospital. Entonces, mamá, desesperada, camilla, no había camilla. No, no, no. Buscamos camajeros. ¿Dónde están los camilleros? Sí, ¿dónde están los camilleros? ¿Dónde? Pregunté. Los camilleros todos necesitaban plan de remolacha, recolección de molacha, hela de primavera. Ah. Espera, espera, espera. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Y el CVP no pudo cargarla? ¿Cuándo usted ha visto un CVP que haga algo? Ah. Que no sea entorpecer la entrada. Bueno, eh, 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 momentico, momentico, tampoco así. Porque los que yo tengo aquí cumplen muy bien su trabajo. Sí, sí, pero es que los que tenemos aquí son muy especiales. Mira esas caras, mira. Eso lo estamos criando desde el año 89, para que lo sepan. Sí, sí, pobrecito, habla de ellos así, como así. ¿Usted no se ha visto? Ustedes le quedan muy bien los uniformes, eso. Es que son de aquella época y más para atrás. Eh, ¿cuál es su trabajo? ¿Yo? Sí. Yo era tanquista. Ah, sí. Ya. Ahora soy millonario. Ah. Tengo cuatro hoteles en Palma de Mallorca. Ah, ¿eh? Con tanques. ¿Cómo que tanque en un hotel? No, no, tanques clavados, tanques clavados. Ah, ya, ya, ahora sí. Eh, 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 bien, ¿y me puede decir qué hace aquí en Cuba? Ah, eso digo yo, ¿qué hace aquí en Cuba? ¿A qué vino a Cuba? ¿A qué vino o a qué vino? Sí, yo vine a conocer el Caribe Caribeño. Ah, ¿y de qué vino? ¿De trabajo o...? No, yo soy millonario. Ah, ya. Turismo. Ah, turismo. Un turismo. Bien, ¿y entonces qué le pasó? Bueno, yo estaba caminando por la vieja plaza. Ah, no, por la plaza vieja, en La Habana Vieja. Da. Ah. Iba caminando por la plaza vieja. Cuando encontré a novia, Tavares Esqueletov, frente a la casa del café. Tranquilo ahí, por favor. Secretario, ¿algún otro demandante? A ver. Oye, pero ¿qué pasa aquí hoy? ¿Qué pasó? Esto parece un concierto por la paz. Otro trajero. Hágalo pasar. Llámelo. Pues que pase, ya estoy toquitado. ¡Oh! ¡Oh! Oye, parece que este nunca fue lo topedico. Es por eso. Es por ese chuncho. Esta parece que está narrando un juego. Los estadounidenses acabaron con nosotros. Un momento, un momento. Bueno, yo me imagino, pero tengo que preguntarle. ¿De qué país es usted? ¡Japón! Yo soy Kioto, de Kioto, municipio especial de Osaka. Sí, Kioto es una ciudad industrial muy importante de Japón. ¿Qué pasa, cabrero? Hay que conocer la historia, hay que leer la historia. No, espérate, yo sí he estudiado la historia de Japón. ¿Usted? Yo me estuve estudiando la historia, estoy leyendo un libro ahora. Y déjame decirte que en el 1400 antes de nuestra era, los japoneses se estaban fajando con los mismos japoneses. ¡Ay! ¡Ay! Eso fue cuando... Klan que usaba color blanco, Klan quitamos quito motomochila. Mateo tú, con Klan Kakasawa ni Kakakera, que usa color verde. Sí, la verdad es que yo no me acordaba de los nombres, porque como son japoneses, yo la verdad es que esa parte no me la sabía bien. ¡Y Kakakera, si Kakasawa! Sí, ajá, y entonces ¿qué pasa? Que se estaban fajando los del clan verde ese, verde de fucha y el blanco claro. Ajá. Ahí van, pero que van, oye, a los blancos claros esos le habían dado un janké para qué y se quedaron ya al final metidos en una sola casita. ¡Ay! Y uno de ellos se quería resalar y salir con el sable para fajarse con una pila de samurái con ametralladoras en el 1400 antes de nuestra era. Y entonces, uno mismo del clan de los blancos eso le dijo a quien iba a salir a resalarse. ¡Kyoto! ¡Kyoto ahí! Que si sales para afuera, te van a hacer puré de malanga. ¡Kyoto, te tiene que quedar Kyoto City! Y ahí fue donde se salvó el bando blanco y fundaron la ciudad y le pusieron a sí mismo. ¡Kyoto City! ¡Ay! Aguante un momento, disculpe que yo me... ¿Usted dijo puré de malanga? ¡Eh, eh, eh! Eso es lo que dice el libro que le dijo a Kyoto que te van a hacer puré de malanga. Mira donde estaba la malanga. Por eso está tan cara, hay que traerla a Japón. ¡Eh, por favor! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vomitico, vomitico! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Ustedes han de hablar idioteses! ¡Eh! ¿Y usted en qué trabaja? ¡Medicina, jueza! ¡Médico, qué huele! ¡Yo te sirvo tu coco! ¡Te curo o te mato! ¡Pero! ¡Pero! ¡Vida está dura a Japón! ¡Así! ¡Cosa mala a Japón! ¡Así! ¡La crisis! ¡La crisis! ¡Yo te he quitado! ¡Así! ¡Ahora, vivo! ¡De la luz! ¡Ah, la luz! ¡Ay! ¡Este fue el que fundó la orquesta de la luz! ¡No, no, no! ¡No! ¡Si Guamillo está roto, yo quito a Fusquito! ¡Bien, bien, bien! ¡Yo trabaja en la empresa eléctrica esa de Japón! ¡Bien, bien! ¡Señor está quitado! ¿Y qué hace aquí en Cuba? ¡Turismo! ¡Turismo! ¡Otro turismo! ¡Turismo! ¡Yo te he quitado! ¡Quiso conocer! ¡Vana vieja! ¡Me puse caminado por Plaza Vieja! ¡Toyota está roto! Y entonces, ahí conocí a novia de Chivizán Y en el portal, la Casa Café ¡Ah, muy bien! ¡Afé está caro! ¡Muy caro! Bien, bien, bien ¡Qué casualidad, no! ¿Queda alguien más, secretario? Sí, cómo no, otro extranjero más ¡Qué barbaridad! ¡Pues que pase! ¡Cucú, patuá! ¡Puede que pase! ¡Pues que pase! ¡Pues que pase! ¡Pues que pase! ¡Muy caro! ¡Se la vi! ¡Yo también! ¿Dónde fue? ¡A ver, qué, quién es él! ¡Tres pasiones, Amarillo! ¡Tres pasiones! ¡Yo por aquí, muy bien! ¡Tú por allá, que volar! ¡Ah, así que... ¡Cucú! ¡Cucú, no! ¡Francés! ¡Oui, Messier! ¡A sus pies! ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, Cucú! ¡Esa risita! ¡Es que de repente rimaba a sus pies con Messier! ¡Y eso me dio risa! ¡Oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Usted está un poquito raro, ¿oyó? ¡Oye, oye! ¡Oye, para eso! ¿Quién es el que dijo el bocadillo? ¡Tú vienes a decir que aquél está raro! ¡Ahí dije! ¡Santa baja, para que vea las cosas que tiene la vida! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Por favor! ¡Por favor! Entonces, ¿usted nació en Francia? Mamá y papá, sí. Por cierto, tuvieron siete hijos. O sea, somos dos hembras y cinco vagones. Me designaron para hacer investigación en La Habana, pero en un último momento la investigación se desechó y a pesar de eso monté en el avión. ¡No! ¡Mentira! A pesar de que habían suspendido la investigación, ¿te dejaron salir del país? ¡Sí! Vine a investigar, pero al final vine como turista. de veterinario a historiador. Vaya, de francés a cubano. Eres hombre, pero... ¡Nos problemas, no problemas! ¡Uno solo, un solo! Dicen que es un solo. Por favor, que no sé lo puedo poner aquí. Estás subiendo esta cosa también. ¡Dime! ¡Ah! ¡Sí! Espérame afuera cuatro. ¡No te cojas, vas a ver! Tienes que seguir en el duelo. ¡Descarado! ¡Puepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepuepalaekuepuepuepenaer. Un momentico, secretario, 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 ¿usted insiste en batirse? Claro que sí, ¿cómo qué? Porque va a pensar que voy a batirme el pelo, en batirme al duelo. Sí, tengo que hacer el duelo. No, secretario, no, las cosas se pueden resolver por las buenas, conversando. Nada de buenas ni conversando, o el 40% o nada. Bien, bien, eh, 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 bien, bien, señor Cucú, eh, Patuá. Está bien. ¿Usted está aquí por qué? Ya dije, tú mismo. No, y andaba caminando por la plaza vieja, y me encontré con la fiancé de señor, la novia de señor, en casa de café. Ah, qué casualidad, qué casualidad. Y, eh, 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 Ruso, eh, a usted, ¿qué le pasó a usted luego de eso? ¿De decir, cuando llegó a la casa de café y se encontró con la novia? Ah, ya, o sí, o bueno, yo iba caminando rumbo a la embajada. Ah, sí. Yo iba a dar una canción mía para la embajada a la etapa de primavera. Ah, ¿por qué? Encontré. ¿Usted es cantante? Da. ¿Canta? Da. ¿Sí? Ya. Esa canción que compuse. Ah. Ah, espera, manita. Ah, manita, ya. ¿Cómo? Ya va. Ah, ya va. ¿Qué te amates de거야? No, 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 no. Ah, ya va. Consegupta. Ah, y así. Vaya pa' allá. He se mueve. Você mueve. V인� Raymond de generación. ¿Qué? Entonces, fue a la embajada, cantó y... En ese momento, he precisado tropecer balalaika mía contra la frente a la novia del señor Skeletov. Mi balalaika partió a la frente de la novia de Skeletov, Alina Storvaya. Oiga, espera un momentico ahí, un momentico. Aguanta un momento, que tengo que decir una cosa. Esa señora que usted le partió, eso, era una rubia. Con el pelo crespo. ¡Caiza! Con el pelo crespo. Con el mascarante anda con cuatro perros. ¿Cómo fue lo suyo, Tatoquitao? Ah, Tatoquitao, caminando, ya te dije, no plaza vía. Ah, bien. Vio novela de Chivisan. Y corté dedos con katana sin querer. Dedo, dedo que usa lovia de Chivisan pa' coger sartén pa' cocinar. ¿Qué, qué? ¿Coger sartén qué? Si ella ni cocina. Lo que hace es pan con leche y bocadito, eso, ¿qué pasa? Cortadito. ¿Y a usted, señor Cucú? Patuá. Cucú, Patuá, se llama él. ¿Qué le pasó cuando tropezó con la muchacha que estaba en el portal de la casa del café? Mon die, pero ustedes aquí lo saben todo. No. Siempre hay un ojo que te ve como... Oh, yo, tremendo. Nada. Tropecé con ella, se me cayó una peineta y le cayó un ojo y empezó a soltar mucha sangre. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, porque ahora sí te quemaste, mi hermano. Te quemaste. ¿Cómo que con una peineta en plena habana vieja? ¿En qué tú haciendo turismo o qué? Peineta. Yo tengo ojo clínico para esa gente como usted. Peineta. Mire, mire, señor juez. Yo iba a una fiesta de disfraces en casa de mi amigo Rogelito a cantar. ¿Por qué usted también canta? Yo también, no solo él, yo también. Yo canto. ¡Ogelito! Yo canto. Seré tu amante bandido. ¡Bandido! Seré tu amante bandido. ¡Bandido! ¡Bandido! ¡No! Tengo la camisa negra. ¡Bandido! 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 Chicos, ven acá. De verdad que los extranjeros estos son unos chismosones más chismosos que los cubanos. Por eso el mundo está perdido. Por eso este mundo va directico caminando solito para la hecatimba. ¡Ay! ¡Manda para hablar! No, 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 señor, un momentico. ¡Escatombe! 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 Cuando tú vas por el cementerio que te dicen ¿Y dónde está enterrado fulanito de tal? Y tu señal le dicen ¡Ahí! ¡En hecatombe! ¡No, no! ¡Escatombe! ¡Escatombe! A ver, papi, coge un control, viejo. Por favor. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Tienes razón. Esa es verdad también que sí. Y yo se ven acá. Dime qué cosa es. La rumba suena en la tumba de la tumba del solar en la tumba de la rumba que se hace en la tumba del... ¡Está bueno ya! ¡Está bueno ya! ¡Está bueno ya! ¡Está bueno ya! ¡Pongan mil pesos de multa, chivichana! Y ustedes, ustedes, terminen el cuento de una vez o los meto preso junto con este descarado. ¡Arriba! ¡Cuáles son las mujeres! ¿Qué? Las mujeres me han retado de Oduelo. El duelo a nosotros. Ah! ¿Qué dijo? ¡Ah! ¡A mí también me ha retado el duelo! Ah, sí. Y después me llevó a ver una vieja. ¡Eh! Una vieja en ella que arregla de papeles para uno formalizar el duelo y tenía que dejar cosas ahí. ¡Ah! ¡Qué casualidad! A mí también me pasó lo mismo que a Tochino si fuma! Ah, todo quitado. Me pasó igual. Tuve que dejar pertenencias mías con la vieja por si me moría en el duelo que la policía no encontrara cosas mías. Ven acá. Esa vieja era de una sola oreja. Y le llevaron todas sus pertenencias a mamita. ¡Silencio! Sus duelos, ¿cómo iban a ser? Esto es importante. ¡Catana! A espadas. Ratatá, ratatá. ¡Depecha! ¡Hula! ¡Es que voy ahora! ¡Ah, qué bien! ¡Ya, ya, ya! Ya estoy cerrando. Ahora estoy cerrando el caso. ¿Usted sabe lo que pasa? Que Chivichara lo que quería era que ustedes le llevaran todas las cosas, batirse en duelo y cuando... Entretenerlo por toda la ciudad. Seguro lo llevaba, no sé, a Centro Habana, a la víbola... Y mientras se le acababa sus tiempos de turistas, venía, lo cogía, para afuera y él se quedaba con todo. ¡No! ¡Así que, secretario! ¡Silencio! 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 ¡Todo el mundo! ¡Quimbara, quimbara! ¡Quimbara, quimbara, quimbamba! ¡Azúcar! ¡Cambio! Eh, 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 muy buena, agente H3. Yo sabía que usted estaba al entrar. No sé por qué. Por tiempo, por guión, pero estaba al entrar. Dígame una cosa. Eh, trae información del caso. No, señor juez. No. No. Vengo a otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? Vengo a sacar de este sitio a este cobarde. ¿Cobarde? ¡Sal de la cueva, conejo! ¡Conejo, callejoto! ¡Oiga, oiga! ¡Aguanta! ¡Aguanta un momentico! Cuando Chivichara diga eso, que venganos, que le zumba no sé qué cosa, nos vemos afuera. Un momento, un momento, un momento, un momento. Ahora, si no puede ser, H3 que le quiere tumbar a su novia. ¡Yuni! ¡Es el amor de mi vida! Pues mira que no, que Yuni es mía. Y te voy a dar una rastrapa a usted allá afuera. ¡Te voy a rastrapa allá! ¡No! 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 ¡Vamos, Penny López! ¡Que voy a la sentencia! ¡Ey! ¡Que voy a la sentencia! Resulta que ahora es duelista, con novia calenturienta, porque el dinero le tienta a ser de la trampa artista. No se me pierde de vista que ha tumbado usted a un francés, a un ruso y a un japonés, proponiendo turbios duelo. ¿Sabe qué? No me conduelo. ¡Tras la reja, todo un mes! ¡Le zumba el merequetón! ¡Guacara con guacara! No me confieso... Troski, Daszka, Róski es parao, el bebé, escabà! No es ruso... Es ruso, ¿no? Sí Y no voy a decir ahmambrocható, matevi, voy, voy... Amambrocható me... Trotsky, Aska Roska. Hombre, o sea, toda cantila de los dos. Eh, eh, usted... Espera un momentico. ¡Deja la puerta! ¡Rupín, de loco! Mamá y papá, sí. Por cierto, tuvieron siete hijos. O sea, somos dos hembras y cinco varones. Y todas locas así como yo. ¡Suscríbete al canal!